Cronómetro, ahora sí, Víctor Boca, comenzó, comenzó, comenzó a rodar de brote, tiene el cramado, no dice sí, tal cual. Envío que viene arriba, cabezazo, garante, y aérea, miró a todo desde arriba, cabezazo por sobre el horizontal, acá está el paraguayo, Cris Martínez dentro del área, centro para Nekekaur, Nekekaur, violenta, zapatazo, y el portero que viene, la agarró Nekekaur, notable botecito de por medio, al primer palo y atende. Pero va teniendo el conjunto de la Unión Española, UPA, Garante la regaló, Nekekaur, Nekekaur, y el primero lo voy a cantar, ay, justito se le cruzaron, notable estuvo Jonathan Villagra, Nekekaur pasó de todo acá, pasó de todo, la perdió Nekekaur ahora. De fondo, centro para Garante, Garante, notable el portero, Garante la bajó de pecho, le dio de aire, cercano al punto penal, y Gabriel Castillo. En la partera, acá está Cañete, le echó a correr, Juan Sánchez Otero, y el primero, Juan Sánchez tiró, palo, ante la salida desesperada del golero, Luis Mejía con un toque sutil, el hombre de refresco. Juan Sánchez tiró, el envío que viene a media altura, rebate. Grítalo si eres hispano, grítalo si... Unión Española y ahora esta anotación por ahí responde la celebración Dentro de la área Masanti, remató, tiró y el portero Mejía Es culpa Juan Bebé porque venía con todo Guachipata, casi el empate Casi cae el empate, entonces lo pasó muy mal Piñeiro, que presión, disculpas El envío que viene, remató, tiró Terminó, terminó Terminó, terminó, terminó Terminó el partido, terminó el encuentro Señoras y señores Lo ganó el conjunto de la Unión Española Y Piñeiro, el autor de la Única Cifra Que había sido expulsado Estaba la entrada prácticamente ahí De la manga